Hola amigos de la zarzuela, hoy os traigo una joya del siglo pasado que quizás no conozcáis, la zarzuela futurista en dos actos, Ladronas de amor, que se estrenó en 1941 en el Teatro Martín de Madrid. Imaginad la escena, plena posguerra, la gente busca escapar, algo distinto, algo futurista. El texto lo escribieron José Muñoz Román y Francisco Lozano, mientras que Francisco Alonso compuso la música llena de vida y color. Comienza en la Tierra, pero en el segundo acto nos lleva nada menos que a Venus, en el año 2000. Sí, el año 2000. ¿Y la historia? Pues que las mujeres de Venus han secuestrado a los hombres de la Tierra. Menudo lío se arma. El reparto del estreno era de lujo Maruja Tomás, Isabelita Nájera, Elsie Bayron, Antonio Medio, Luis Heredia y José Álvarez Lepe. Grandes figuras del momento. La música lo tenía todo, desde una mazurka tanguillo hasta un chotis, pasando por un foxtrot y una rumba caribeña llamada El achicharren. Y no puedo dejar de mencionar la marcha mora, que gustó tanto que se repitió tres veces, tres. Esta obra se caracterizaba por ser desenfadada y pícara, con un texto divertido y efectivo, y una música alegre, creativa y variada. La puesta en escena fue deslumbrante y el éxito asegurado. Así que si os gustan las historias extravagantes, llenas de humor y con un toque de ciencia ficción, la zarzuela futurista, Ladronas de amor, de 1941 es perfecta. Por hoy es todo. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta si os ha encantado el vídeo. Hasta la próxima zarzueleros.